Música Estamos de vuelta en el arriero con la regidora Marisa Glave hablando sobre la revocatoria, la campaña Marisa me hablaba del proyecto Barrio Mío que es un proyecto muy interesante pero que para que pueda desarrollarse tiene que tomar un tiempo Marisa, el gran argumento de los revocadores es que la gestión de Susana Villarán, de la alcaldesa Villarán además nadie la llama alcaldesa, es una cosa que a mí siempre me sorprende la gestión de la alcaldesa Villarán ha sido ineficiente de una incapacidad terrible y eso se ha confirmado de alguna manera en este discurso en el problema que hubo con el río Rima en que dieron un número de escaleras y después dijeron otro y ustedes, tú como regidora ¿cómo evalúas esta gestión? mirando, tú has sido regidora también durante Lucho Castañeda durante el gobierno de Luis Castañeda si tú me pudieras decir cuáles son tres diferencias entre lo que fue la gestión Castañeda y esta gestión ¿cuáles serían? A ver, varias una es que por primera vez tienes el presupuesto participativo real y yo creo que eso es importante es poco a poco, pero es importante ¿por qué es importante que dé este procedimiento? porque es una manera en la cual, de manera compartida con actores sociales defines el presupuesto de la ciudad defines el presupuesto de inversión tanto del pliego regional como del pliego municipal y va generando ciudadanía porque en realidad se trata de discutir entre los distintos actores sobre cuáles son nuestros principales problemas y cómo los resolvemos pero es un proceso lento, tú lo sabes necesita un proceso más de tiempo para cuajar pero ha ido generándose y hemos ido aumentando cada vez más esto la segunda es que se decidió enfrentar problemas de fondo como el tema del transporte y creo que esa es una de las banderas más importantes de la gestión de Susana Villarán o sea, no atacar solamente una hilera sino enfrentar el problema global que tiene que ver con que tenemos en Lima más de 500, 12 rutas que se han superpuesto unas a otras que generan el caos que todos padecemos cotidianamente y que no se van a resolver solamente con grandes infraestructuras sino que supone una reorganización del sistema y por eso en cuanto decidimos hacer esa reorganización del sistema hemos tenido cuatro paros o sea, no es poca cosa, Javier que hayamos tenido varios momentos cuando se decidió que no había más comis pero no han sido exitosos estos paros no, porque en realidad hemos tenido la posibilidad de ir convenciendo a la mayor cantidad de microempresarios empresarios y trabajadores del transporte que quieren entrar en este nuevo sistema en nuestra nueva manera de ordenar el transporte pero hay un sector que no hay un sector que no quiere ¿por qué? porque es más fácil, Javier ¿cómo funciona hoy? hoy tú tienes una ruta y tú me puedes vender la posibilidad de entrar a tu ruta si yo tengo una combi y si ellos dos tienen una combi y cada uno de nosotros se tenemos que pagar a ti una cuota entonces es una especie de cuoteo permanente sistema de concesiones informal digamos y si yo consigo un poquito más de platita y compro otra combi yo se la alquilo al otro que te paga a ti y luego me paga a mí y así vamos generando una cadena espantosa de explotación ahora, hacer una reforma hacer una reforma es complicado de ese tipo tenía costos políticos tenía costos políticos graves y se asumieron porque en realidad mira, tú gobiernas porque quieres transformar cosas en la ciudad o porque quieres rédito político, punto y creo que sí era importante enfrentar ese problema ese problema no daba más o sea, no daba más, Javier la cantidad de gente que muere en Lima o que tiene accidentes en Lima por el caos del transporte es algo que no podemos seguirnos permitiendo como sociedad o sea, como colectivo teníamos que hacer algo y creo que fue una decisión valiente de Susana y del equipo de Susana de empujar este tipo de reforma y una reforma que permitiera por un lado reordenar con corredores vitrina que están funcionando a Bancai es una realidad o sea, tú puedes lograr que incluso como está hoy en día tengas paraderos y que tengan que respetar los paraderos y que eso permita que fluya el tránsito y no me pase yo 50 minutos para tratar de pasar solo por una avenida y eso es ganar tiempo para ti es ganar tiempo para lo que quieras desde dormir hasta divertirte con tu familia o con tus amigos y pasa también por un proceso de capacitación muy fuerte a los mismos empresarios locales a los mismos transportistas locales para que ellos puedan consorciarse nosotros lanzamos el procedimiento y hemos logrado más de 208 empresas que han decidido constituirse en consorcios y que van a entrar en el proceso de licitación de los 5 corredores complementarios esto se lo han querido tumbar en más de una oportunidad con distintas herramientas incluso pasando por el Congreso pero creo que el consenso de quienes saben de qué se trata este proceso es tan fuerte que no van a lograr que esto se caiga pero igual la licitación termina recién en mayo Esa es una segunda ¿Cuál sería la tercera diferencia? Yo creo que la tercera diferencia es la manera en la cual se ha definido un gobierno realmente transparente en la ejecución presupuestal y creo que eso era importante estamos utilizando todas las normas nacionales se dijo que eso iba a retrasar la inversión y no es real y ahí yo quiero decir una cosa importante porque más allá de si te quieres comparar o no con una gestión de 8 años que no me parece justo en todo caso compárate con los primeros 2 años de las anteriores gestiones y con eso evalúas cómo se está llevando a cabo yo pensé que me ibas a decir que este consejo si se reúne debate discute claro que sí horas vaca refigores horas de horas pero el de castañeda no funciona mira nuestro consejo funciona funciona bien Susana es una mujer democrática transparente los amigos de la prensa se habrán olvidado pero ahora por ejemplo pueden entrar cuantas veces quieran como quieran los periodistas están ahí tienen espacio para poder observar el debate de la ciudad y creo que eso es valioso porque los vecinos tenemos derecho a saber qué cosa pasa en la ciudad pero tú me decías por ejemplo que la gente dice que hay unos niveles de ejecución menor y eso es mentira o sea si nosotros comparamos con la gestión anterior los niveles de ejecución de gasto de inversión no te hablo de gasto corriente de la municipalidad de Lima la ejecución del primer año de Susana está por encima del 50% y su segundo año llega al 60% tú compárate con las gestiones anteriores en su primera versión y en su segunda versión y nosotros hemos llegado a niveles de ejecución muy por encima de lo que se ejecutó antes entonces es mentira que no se puede ejecutar con normas nacionales y es mentira que no se puede ejecutar de manera transparente con lo cual estamos creo avanzando hacia eso pero si tú no te enteras de qué cosa es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo es un problema y yo sí insisto en que hemos tenido ahí una falla muy grande bueno y han tenido muy mala prensa ustedes sí pues claro bueno acaba de irse de un medio un director de un diario que bueno ha dicho que lo han echado que fue creo yo el principal impulsor de la revocatoria yo recuerdo que creo que al día siguiente de la elección Aldo Mariate escribió una columna ya planteando que había que ver la manera de vacar o revocar a Susana Villarán ahora duerme más tranquila Marisa Glave que Aldo Mariate ya no escribe en correo mira el señor era uno y una de las voces que articularon una campaña mentirosa ese periódico tuvo un sesgo muy fuerte contra nuestra gestión yo espero que ahora hayan algunos cambios sobre todo con el tema del manejo de la información o sea en algún momento pusieron incluso titulares que ya eran tan mentirosos que no les quedó de otra que enmendar y poner en el mismo titular oye no esto que hemos dicho no es real pero creo que él junto con otras voces intentaron construir un personaje intentaron construir el personaje de Susana Villarán como una mujer desinteresada de los sectores populares interesada en cosas más banales una mujer frívola exacto y cosa que no es o sea tú conoces a Susana la gente que la conoce y que la ha conocido en su vida sabe que es una mujer comprometida o sea si algo es Susana es comprometida y si algo es es trabajadora o sea no es una persona que se pase el tiempo en tonterías o sea se encarga incluso de los detalles o sea y es mira una de las personas que yo creo tiene más sensibilidad o sea y se necesita gente con ese nivel de sensibilidad y entonces se ha construido este personaje mucho en esa prensa pero además en rebotes de esa prensa porque en realidad el señor mucho daño no haría Correo tampoco creo que lo lea en fin no sé cuánta gente leerá ese periódico y yo la verdad hace bastante dejé leer la columna o sea dormías tranquila digamos sí ya en fin no era mi tema pero pero sí creo que esa campaña fue una campaña que agredió 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 y generó una imagen que no es real o sea y que ahora tenemos un reto grande porque nosotros nos demoramos mucho en salir a responder y creo que eso estuvo mal otra cosa que quería preguntar ¿subestimaron ustedes a Marco Tulio Gutiérrez? pensaron que no iba porque al comienzo desde cierto sector lo caricaturizaban se burlaban un poco de él pero no era solo él ¿cómo es tú mirando hacia atrás un poco? mira a mí me sorprendió el hecho de que Alan García Mantilla Mulder fueran las cabezas atrás de esta historia yo tengo que admitir que no imaginaba que iba por ahí me sorprende en fin el señor Mantilla es una de las mentes más maquinadoras que hay también en la historia de nuestro país ¿están pasándole algunas facturas a Susana? probablemente históricas o sea Susana ha sido una persona que se enfrentó a lo que Mantilla significó o sea él fue el responsable del comando Rodrigo Franco vamos a decirlo con todas sus letras y Susana y sobre todo su esposo fueron quienes hicieron investigaciones al respecto y creo que se la tienen jurada no sé si es el aprismo porque yo creo que en realidad hay mucha gente y yo quiero agradecer hoy día me ha llamado uno de los dirigentes de formación del partido aprista a hacerme recordar que una cosa son sus dirigentes y otra cosa es Carlos Roca quien ha trabajado abiertamente a lo largo de los años pero esta gente como Mantilla por ejemplo como Mulder o como La Vilches creo que hacen mucho daño y han estado atrás de un proceso que ahora vemos o sea que vemos con transparencia yo creo que pero además el rol del jurado nacional de elecciones hay que evaluarlo o sea más allá de nosotros y el puré que nos quieran hacer creo que lo que hizo el jurado al definir aceptar un lote más de firmas a pesar de que la ley era clarísima era algo que nadie imaginaba nosotros sabina mira nosotros conversamos con cuanto constitucionalista decente existe en Lima y todo el mundo nos decía no es imposible o sea un error nos genera derecho hay muchísima jurisprudencia en el tribunal constitucional al respecto y el señor pues decidió que el jurado de hecho es súper poderoso digamos y más allá de lo que pasa en este proceso creo que para la democracia y para el país sería importante revisar el peso que tiene el jurado nacional de elecciones el que no se le pueda apelar más allá y eso también limita las posibilidades de errar que tienen algunas personas todo el mundo comete errores y es importante que haya la posibilidad de ir a una instancia superior y en este caso en particular hay varias cosas por discutir o sea la constitución te permite la posibilidad de revocar sí pero te permite esa posibilidad siempre y cuando lo que tú tengas es una voluntad por encima de la voluntad que eligió que es el caso de las autoridades provinciales y locales y entonces hoy como se está llevando a cabo el proceso que no tiene reglamento y el jurado podría reglamentarlo o sea de hecho el señor el nuevo presidente del tribunal ha dicho que sí que podrían hacerlo pero que no lo han hecho aún ojalá que lo hagan ¿confían ustedes en este momento en el jurado y en la OMP que además tiene una nueva dirección? mira yo confío en la cantidad de personeros que estamos reclutando o sea no confías en el sistema electoral yo confío en ese yo creo que el sistema electoral tiene fallas y tiene fallas graves y que estamos viendo como este tipo de procesos en ese momento hacen agua y que tienen un conjunto de huecos que probablemente no se vieron en procesos más pequeños y que hoy se muestran en su magnitud real y que te muestran que una cosa es que tú digas el 50 más 1 del padrón electoral decide sacar a alguien y otra cosa es lo que tenemos hoy en día o sea hoy en día tú podrías tener 500 mil personas que deciden que sale la alcaldesa Villarán o que salimos los regidores cuando fuimos electos por más de un millón de votos o sea es absurdo podría ser revocada y luego electa nuevamente claro se podría dar el caso entonces ahí tienes tú un conjunto de figuras que ya rozan con la inconstitucionalidad y ya no lo decimos solamente nosotros el otro día Carlos Chipoco tuvo una entrevista en RPP muy clara sobre cómo se está por atentar el principio constitucional de elección democrática y del proceso de revocación entonces creo que si más allá de Lima y más allá de este proceso corresponde que se evalúe el rol del jurado y se evalúe claramente cómo es que este proceso se debe llevar adelante y cuáles son las fallas que estamos viendo ahora entonces frente a eso ¿en qué confío? mira confío en la cantidad de gente que está sumándose esta es una campaña que a mí la verdad me está alegrando mucho porque la cantidad de personas que yo no esperaba que nos ayuden y que de pronto ayudan desinteresadamente que van a repartir volantes con nosotros que van al local de campaña a decirme yo quiero ser personero amigos míos que yo no veía hacía muchísimo tiempo me mandan correos del estilo bueno sé que van a ser horas pero dime cómo hago para sumarme a eso y creo que eso va a servir ¿no? pero pensaste que uno de los defensores de ustedes iba a ser Pedro Pablo Kuczynski con quien supongo que tú tienes profundas y enormes discrepancias sobre diversos temas mira yo creo que lo más importante ¿cómo toman este tipo de apoyos ustedes? como te digo el que a mí más me ha sorprendido y uno de los que creo que reconozco muchísimo es el del PPC porque con ellos hemos estado durante todo este tiempo y creo que han ha pesado una presión sobre ellos muy fuerte ¿no? porque también era muy fácil agarrar y decir no, sí pum y nos vamos todos contra y ha pesado en su valoración un principio más democrático y una voluntad institucional ¿no? y como lo han dicho ellos y creo como lo reconoce todo el mundo en este caso Javier no hay una ineficiencia que tú digas mira esto es una barbaridad porque resulta que se cayó el sistema de transporte la gente ya no puede ser atendida en los hospitales se hundieron las empresas municipales no se ha paralizado Lima o sea no se ha paralizado la gestión municipal no se ha paralizado Lima no hay ningún caso de corrupción que tú digas esto es una barbaridad con lo cual no se justifica el proceso más allá de un montaje muy fuerte que está basado en un tema de sensibilidades que son entendibles pero quienes están atrás de esto no son en el fondo las personas que puedan tener dudas o molestias o sea hay personas con intereses muy puntuales digamos muy bien Marisa muchísimas gracias yo estoy pensando presentarle una demanda a Marco Tulio Gutiérrez porque he sido elegido miembro de mesa y tengo que tomar además dos domingos para las capacitaciones y dejar de ver a mis hijos tres domingos me parece un exceso por un proceso de revocatoria que sinceramente me parece una locura lo dije desde el comienzo pero estando en la mesa habrá que encargarse de que todo funcione bien y bueno esperemos que esperemos que te den comida porque eso va a ser largo esperemos y hay varios amigos que me han ofrecido amigos y amigas bueno eso ha sido todo por hoy el arriero está de vuelta y el jueves y ahora el arriero va a estar los lunes y los jueves en diferentes horarios ya les vamos a ir avisando por el facebook el twitter y todos los demás medios con los que contamos muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves el próximo jueves